Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender a vectorizar una imagen con un tripulante. Lo que primero tenemos que hacer es copiar y pegar nuestra imagen en un documento. Bloqueamos la primera capa y creamos una nueva capa para dibujar encima de la imagen. Seleccionamos la herramienta de la pluma y el color de nuestro trazo, que sea distinto al de la imagen, para poder ir vectorizando. Voy a vectorizar primero la forma principal, que sería la del cuerpo, para luego poner los otros elementos encima de este elemento. Lo hacemos seleccionando y arrastrando. Si es que no sabes cómo hacer eso, puedes ver en mis videos anteriores que explico cómo vectorizar tus dibujos. Una vez vectorizada nuestra forma principal, vectorizamos la mochila y el casco del tripulante. Y lo que vendría a ser el sombrerito. Tú puedes hacer esto con cualquier imagen. Utiliza estas imágenes sabiamente. Recuerda que estas no son imágenes que nos pertenecen. Siempre es mejor hacer nuestras propias imágenes. Una vez que tenemos nuestros trazos ya realizados, vamos a poner el color al tripulante. Yo le voy a acercar el color de la imagen principal y para ello voy a colocar la imagen al lado del tripulante, para poder seleccionar los distintos colores. Selecciono el color y luego le coloco el trazo de color negro y le aumento los puntos hasta tener el grosor de la línea de la imagen principal. Coloco el brillo de color blanco y le quito el trazo. Copio, pego la figura y la recorto para hacer la sombra con la herramienta del cuchillo. Y selecciono el color de la sombra. Como me gusta jugar con el personaje morado, voy a colocar otra imagen para seleccionar el color del tripulante. Selecciono ese color como la forma principal y con la herramienta del cuchillo realizo las sombras. Pongo una figura en la parte de encima para tapar nuestra sombra y listo. Coloco la mano hacia atrás la mochila para que quede en la parte de atrás de la forma. Coloco la sombra de nuestro tripulante. Y repito el paso de copiar y pegar la forma. Organizo los elementos de la imagen y pongo los últimos detalles, que serían del gorro. Puedo seleccionar varios elementos y es que son del mismo color. No nos olvidemos de poner el trazo en el mismo grosor que nuestra imagen. Se puede expandir la imagen para poder agrandarlo o achitarlo sin que se cambien unos trazos. Y listo, tenemos a nuestro tripulante. Espero que te haya gustado este video. Y nos vemos para una próxima. Chao.